¿Qué tal amigos? Aquí estoy mostrándoles un video. El juego está siendo emulado y está corriendo físicamente en este monitor Dell. Y tiene la función de pantallas del recuadro. Entonces, al que vean la imagen digital y la imagen normal. El juego inició al mismo tiempo y habrá un retraso de milisegundos yo creo. Aquí vemos cómo se ve. Vemos la imagen. Esta es la imagen super video del Famicom. Y esta es la imagen de la Raspberry Pi. Con filtro natural. ¿Qué les parece? Gracias.